¡Muy buenas chicos y chicas! Se han salido por fin los 18 nombres de los concursantes del Benidorm Fest 2023. ¡Aboné! El grupo femenino IFEM La cantante electrónica Fusa Nocta Repite en el Benidorm Fest Blanca Paloma Se siente el viento de luz El tiktoker Aritz Arem Ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas Y esas que en verano me regalas tú Raki Alfred García que ya fue a Eurovisión con Amaya Como si fuera dos mil uno La radio suena Sofía Martín Otra vez es en tu boca Y se siente tan fría Dime si tienes otra Alice Wander Famous Ganador de Operación Triunfo Otro triunfito más, ya son tres El grupo de rock Megara Busco la solución Mamá, no quiero Vico Lo que pasó A ti te lo cuento José Otero Carmento Twin Melody Las famosas tiktokers No te necesito Chao 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 La ganadora de Drag Race Saron Hello It's me Meller Mis amigos Y besando los domingos Y Siderland Después de ver todos Lo que yo os tengo que decir Es que los nombres que más me atraen Son Saron Y Agonei Agonei porque canta de cine Y Saron porque me parece bastante interesante Su apuesta Ver a alguien así en Eurovisión Contando talento Y que también canta bien Ahora bien Sí que es verdad que me faltan perfiles En este Benidorm Fest Más del estilo Abarri Brava Un grupo consagrado Rigoberta Bandini Un grupo emergente Que lo estaba petando O Raiden Es decir Veo a mucho tiktoker Mucho influencer Y triunfito Pero me faltan más Estos otros perfiles ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es vuestro favorito?